Atletas y enfogueras de tiro con arco con actuaciones relevantes en la categoría escolar unidas a otras que están por probar sus potencialidades en 2023, intentan terminar su pase por la categoría juvenil con la participación en algún certamen competitivo. A ellas se suman otras de nuevo ingreso que sin experiencias competitivas en la categoría escolar por las limitaciones impuestas por la COVID-19, mantienen su preparación sin desmotivarse con la vista puesta en las competencias nacionales juveniles. La última competencia que fuimos fue en 2019, donde tuve resultados con plata y bronce, por provincia y un grupo por equipo. La COVID nos cerró y nos pudimos tirar más, eso fue muy excepcional para todos porque todos estaban preparados para ser campeones. Teníamos ese año después que cerraron para ser primer lugar porque estábamos muy bien académicamente preparadas y físicamente también. Esto a todo el mundo nos puso tristes porque eso es muy... desde que tú hayas pasado muchos años preparándote para hacer un juego estelar y que no se haya podido hacer. Esto ha sido muy frustrante porque la verdad ya haber estado tiempo entrenando sin poder conseguir nada es frustrante, pero bueno hay que superarlo y seguir entrenando para alcanzar la medalla. Fue un poco frustrante que la verdad cancelaran la competencia, pero ya hay que superarlo y lo que queda es entrenar y esforzarse cada vez más para lograr el objetivo de llegar a la competencia. Aunque la mayoría de los atletas están conscientes de las causas que le han impedido después de tantas horas de entrenamiento no poder competir, pese al tiempo dedicado al deporte superando la falta de parapetos para su preparación y los medios para la práctica del deporte, que al menos preserven la intención de en su pase por el deporte poder participar en algún evento, constituye una de las asignaturas pendientes a solucionar en la etapa de pospandemia. Deportiva, Primitivo González, Noti Sur.